La tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente Música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar El mismo golpe tienes que escuchar Para que vivas feliz por siempre Escucha siempre el mismo golpe Henry, la vi filmando Henry, que yo la vi Ya lo cambió Lamentablemente tuvo que cambiar lo de él Ya, ya lo sigamos Mira, mira A mí se me quedó una partida Acuérdame, ya no sé qué sorprendernos, eso no puede ¿El qué? No, eso está trayendo cheques aquí Ay, no, chino No, 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 no Tenemos que ser menos artísticos y vamos a ser más administrativos A mí que me lo entreguen frente al palacio No, no Oye Claro, a mí sí A mí que me entreguen No, a ti sí Hasta frente al palacio A mí se me quedó A ti, a ti Un acuso de recibo se me quedó en casa Y esto, yo no, eso para el grupo entero Que lo hace a nombre mío Ya, bla Bana tiempo No, no, no Señores, el programa está en el aire Sol 106.5 El mismo golpe Eh, perdón Con Jochi Santos Es el locutor El ciclista Gracias Eh, gracias Felicitaciones a todos los locutores A Jova que recuerde que es un programa de radio No sé Y esa misma Ten un pleito allá atrás Si esa misma bulla la hacen el sol de la mañana No sé Te voy a apartar uno que llama hazlo tú mismo Exactamente Quiero felicitar a todos los locutores Gracias 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 Quiero felicidad Tengo que ser honesto Tengo que ser justo Tranquilo, ya yo recibí mi felicitación No, 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 no Mis felicitaciones van Van a los locutores Gracias Incluyéndome Si hay aquí Yo tengo compañero Ahora Señor Visto Vas a maltratar gente No, yo no voy a maltratar gente No No, no, no No, no Yo no Yo no Yo no voy a maltratar gente Señorito ¿Usted tiene carnet? No señor Usted no le gustó No voy a felicitación por usted Bueno Albert Mena ¿Usted tiene carnet? No, señor Le dije que fue diamante No, no, no El carnet de la... Carné Dime ¿Usted tiene carnet? Un diamante bastante carnet Perdóname Óyelo Sí Hay diamante en bruto Y usted es un diamante en bruto Pero muy bruto Más bruto que diamante Ok Más bruto que diamante Más nada Excelente Exactamente Albert Mena es un diamante en bruto Pero muy bruto ¿Usted tiene carnet? Perdón Usted tiene carnet, profesor Responda Bueno, profesor Le estoy diciendo que si un diamante no responde así carnet Pero eso como... Es de la comisión de espectáculo No, 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 pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Usted tiene carnet? Usted tiene carnet de locutor Soy diamante, profesor Con respuesta con otra vez Albert Mena ¿Tienes o no tienes carnet de locución? En la escuela nacional de locución No, no, no En la escuela nacional de locución no dan carnet No Hay que coger obligado No, no, no dan carnet ¿Te dan la clase? No, no, te dan la clase pero no dan carnet Y después de eso tiene que ir a la examen A la comisión O sea, usted diamante de la... No, 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 no Usted diamante de la comisión de espectáculo público pero no tiene carnet Profesor No va a la felicitación para ti Tengo carnet de aquí Un saludo de Juan Carlos Pichero Ah, juan Carlos Pichero Ay, no, no No, 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 no A no, no, no A no OK, NO VA A FELICITACIONES PARA TI. IVÓN, TÚ TIENES CARNET DE LOCUCIÓN. TIENE FIDELITI. TIENE FIDELITI. TIENE FIDELITI. TIENE FIDELITI. TIENE FIDELITI. NO, 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 NO ESTAMOS HABLANDO DE CARNET. Y CUANDO TRATÉ DE SACARLE DIJERON Usted NO NECESITA ESO. NO, PERO Ustedes son... NO, NO PERDONA. Y ME DISCULPA. ¿PARA QUÉ? ¿PARA QUÉ? ¿PARA QUÉ SERVE ESO? PERO QUÉ? NO, NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. QUE LO SUBA UN CHINCHIN. NO, NO. YA TÚ SABES. O QUE UN CHINCHIN. ESPERATE, ESPERATE. AHÍ, AHÍ, PERFECTO. IVÓN, NO, 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 AHÍ. IVÓN, QUE TÚ NO TIENES CARNET DE LOCUCIÓN. ¿PARA QUÉ? NO. ATENCIÓN A LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD, EH. NO, 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 NO. PERDÓNAME. PERDÓNAME. AHÍ. O SEA QUE AQUÍ CON CARNET, AMOR, Y TÚ TIENES TU CARNET. OK. O SEA, ESTAMOS HABLANDO QUE AQUÍ CON CARNET, SEÑORES, ¿QUÉ PROGRAMA? ¿QUÉ SE COMPRA COMO ESO? ¿QUÉ SE ASCO? PERO TAMPOCO SUBESTIMES A LOS QUE PASAMOS POR LA COMIDA. PERO TAMPOCO SUBESTIMES A LOS QUE NOS PREPARAMOS. OYE, ¿CÓMO ES QUE ESTÁ? QUE NO ME PREPARE. QUE NO ME ODIO. OYE, QUÉ SE. AH, AQUÍ. EL SEÑORES VA AQUÍ A DIAMANTE LO QUE NOS LO SACÁ. AH, MI MAR. QUÉ. AJA. SEÑORES, DILE A MAÑÁN QUE ME GRAB UNA PROMO. EL MISMO GOLPE. UN PROGRAMA SIN CARNET. SEÑORES. Y QUÉ SER. J-R, NAMÁS 4 TENEMOS CARNET. SEÑORES, ¿QUÉ NAMÁS TIENE CARNET, TÚ? A MAURI. A MAURI. J-R. J-R. TIENE CARNET, LO CONCINOS? NO, ESJ-R. PORQUE NO HACE NOS VAMOS. EN EL COMO SI NO TUVIERON. ENTONCES, PARA QUE UNA SIDA NO TAMBÉN. CÓMO SI NO TUVIERON. DON JOCHI. TENGO CARNET. CÓMO TIENE QUE HABLAR DE LA MOCION. CÓMO SI DON JOCHI, TENGO CARNET. UN MAGNÍFICO CARNET. NUEVO DE PAQUETE. COMO USTED NO DESEABA. Y TAMBIÉN PUEDE SER SUYO. SOLO AQUÍ EN EL MISMO GOLPE. PORTE APLÁS. RABIDO. AHÍ ESTÁ. ESTÁ DE 5 A 8 Y MEDIA. EN EL MISMO GOLPE. DON FRANCICO. DON FRANCICO. SOBRE TODO EL QUE TENGO EL CARNET DEL 1491. MI CARNET ES EL 03. SIN EL 000. ES EL 03. ENTONCES ESTÁ EL PRIMER LOCUTOR. ADÁN. LA SECUNDA LOCUTORA. EBA. Y EL TERROR LOCUTOR. SOY YO. EL CUARTO. LOCUTOR. Y EL QUINTO. A MARÍ. ENTONCES EN ESE MOMENTO LA PROMOCION EN ESE MOMENTO. EN ESE MOMENTO. ENTONCES 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 EN ESE MOMENTO. A LA REUNIÓN. Y TENEMAS Y TU SI NO SINO MI VIDA. Y AHORA TU TE PARAS. Y YA. ¿Y LA REUNIÓN COSA E? LA REUNIÓN PERO FUE QUE YO DIGO QUE VAMOS. Y YO ME SON DOBLADO. Y GONDRÍO. A MI ME VA A ECHAR VAINA. PERO UN CANAE. OCHE. PERO UN CANAE. YO SU. A MI DE QUE QUÉ, NO QUE. QUÉ FELICIDADES QUE TIENES CANAE. NO MI AMOR. Y yo vine a enseñar el carnet mío. Ay, Dios, tú estás loco. Y tú tienes gente fea aquí, yo juro, yo juro, yo juro. Y tú no tienes ni carnet. ¿Qué? No le vas a tener el carnet mío. Mire, 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 mire Correa que no tiene carnet. Ay, Dios, pero a Correa, no de la radio, y debería de sacarlo del país. ¿Pero por qué? Ay, Dios, pero aquí estamos llenos de gente fea. Y tenéis a Correa como el representante de los feos en la radio, ve. Jesús. Y yo, mamá. Y el culpable es ocho. Y yo, mamá, doctor. Porque la gente, a Dios, mire, yo, lo que parece un puerco. Ay, yo, lo que usted la ve, que esa silla la tiene bella así, ve. Usted ve yo al verano. Y la silla ya cuando viene yo, va que yo dice, ay, no, no te siento. Ay, no, no te sientes. Mi amor, la más linda de este programa soy yo. El culpable es ocho y de mezclar el manso con su marrón. Y ñonguito, doctor. Y ñonguito. No, ñonguito, Jesús. Yohú. Con el yohú, así que tú lo vas a poner. Cómo dame, doctor. Cada vez que ataca los ojos, mire, yo fuera mujer de ñonguito, le dieron un trompao antes de dormir todos ellos. Y a Raulito, vea, que él está en el gimnasio, pero parece que él manda el cuerpo de la cintura para arriba, mamá. Él dice de la cintura para arriba, vete para el gimnasio, porque la pieza la deja en su salto. Y NO SE PUEDE TENER. USTED DEBEÍAN DEMOS LA VELOTE. PARECE QUE ELLEN CAMINANDO Y DEJA LA PIERNA EN EL LOQUE. VAMOS A ENTRENAR. EL QUE NO NACIÓ SIN PIERNA. YO PENÉ QUE VOS NO IBA A COGAR A AÍ. ELA TIENE UN COGÍN AÍ. NO SE PUEDE UN COGÍN. SI ESE COGÍN FUERA GRANDE. LA GENTE TIENE QUE CUIDARSE. YO QUISIERA DESPEDIRME PORQUE TENGO UNA REUNIÓN. VENO AORITA. YO 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 VENO AORITA. HAY ALGO OCHE Y DE QUE EL OTRO DIÁ ME HABLAN. NO QUE J.R. CUALQUIER COSA. Y YO AY DIOS MIO QUE ES PESAGE. PUES ESTÁ BEBIENDO PASTIÑA. ESTÁ BEBIENDO PASTIÑA. ¿Pero qué patilla? ¿Pero qué patilla, doctora? Que se duermen todos los lápidos en sus labros. ¡Y hoy va a haber ido corriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien, Dios mío! ¡Ay, increíble! Señores, yo quiero en esta parte del programa... Señores, vamos a hablar de la seguidilla. ¡Ay, doctora! La seguidilla. ¿O cosas que te dan seguidilla? ¡Hay cosas! ¡Y hay gente que dan seguidilla! ¡Ay, mira! ¡Hay gente que me da seguidilla! ¡Ay, sí! ¡Hay cosas que te dan seguidilla! ¡Hay comidas que te dan seguidilla! ¡A mí, profesor, por ejemplo, el sancocho me da seguidilla! ¡Pero como que no me da sancocho seguidilla! ¡Ah, pero a usted! ¡A usted no le gusta! ¡A mí me gusta! ¡Seguidilla! O sea, por ejemplo... Si a mí me dejan entre 4 y 5 platos reales de sancocho. ¡De sancocho! ¡De ahí a ahí! ¿Quiero sancochitos hoy para celebrar el día del locutor? ¡Soporto! ¡Me sale! ¡Me toca de ella! ¡Le diamante! ¡Le diamante! O sea, hoy es miércoles de caldos en mi vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, en sancocho. Porque a mí como que seguidilla... Bueno, está bien, voy a respetar tu opinión. Pero seguidilla da, por ejemplo... Yo le digo un flan, un flan, un flan de leche. ¡Tampoco! No, Jocheguilla es lo que te guste. ¡Está bien, ok! ¡Acéptalo! ¡No, no, no! Lo que pasa es que yo siento que a veces... ¡Está bien! ¡Acepto lo que ustedes dicen! Pero, por ejemplo, seguidilla da... Supongamos, como esa... Como una papita, una... Esa cosita como... ¡Quesito! Uno quesito, unos palitos... Los quesitos de bolas que venden en la carretera. Que tú compras uno y lo abres fuera del medio. ¡Exactamente! ¡Me voy a comer tres! ¡Joche! ¡Me voy a comer tres! ¡La semilla de cajuil da seguidilla! ¡Ay sí! Pero eso se compra como en... ¡En la cumbre! ¡En la cumbre! ¡En la cumbre! Y tú dices... ¡Le voy a dar tres bolitas! ¡Con la galletita! ¡Ah! Y tú... ¡Se acabó! ¡Eso! ¡Y caíte en el gancho de... ¡Me quedaba con la galletita de lado! ¡Como que eso es seguidilla! ¡Tú ves, seguidilla! ¿Tú sabes lo que dan seguidilla? ¡Los Hershey's! ¡Los besitos! ¡Ay! Yo tengo... ¡Tú coges una funda! ¡Tú coges una funda! ¡Dame tres! ¡Dame tres! ¡Pero tú tienes la funda ahí al lado! ¡Esta mañana yo pasé por una seguidilla! ¿Con qué? ¡Los Sparky me dan una seguidilla, profesor! ¡Ah, sí! ¡Enferma! ¡Yo compré como tres funditas! Y dije, para tener en la cartera, ¿quién dijo? ¡Ya yo no tengo una funda! ¡No, no hay forma! ¡Seguidilla! 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 Por ejemplo, yo sé... ¡El dulce del cereza es al que le gusta! ¡Porque eso son las semillitas! ¡Claro! ¡Y tú te vas comiendo las semillitas! ¡Y la bota y vuelve y te come otra! ¡Y eso! ¡Y como que no hay forma, Dios mío! Porque hay dulces en Paraguay, te dan como quieras seguidillas. Por ejemplo, a mí el dulce de leche, pero la tableta, me da seguidillas. ¿Tú sabes que a mí me da seguidillas? ¿Qué da seguidillas? ¡La gomita de Navidad! ¡Sí! ¡No me gusta! ¡Y las palomitas dan seguidillas! ¡La gomita de Navidad! ¡La palomita dan seguidillas! ¡La palomita dan seguidillas! ¿Sabes por qué me dan seguidillas? Porque a pesar de que yo nunca he sido muy amante de las palomitas, ¡Yo no paro de comer palomitas! ¡Eso es seguidillas! Y siempre que hay gente que me dice, ¡palomitas! ¡No, no, no! ¡Y termino comiendo un baladero! ¡Hasta que no se acaban las palomitas en la funda! ¡Yo no paro! ¡Yo tampoco! ¡Pero mamá! ¡Tú compras la palomita y antes de empezar la película ya tú te la comí! ¡Correctamente! ¡Dime! ¡Tengo tres cosas que me dan seguidillas pero para morir! ¡La primera! ¡El dulcito tipo maíz de diciembre! ¡Ay sí! ¡El maízito! ¡Ese es mi favorito! ¡El que es mamey con una cosita amarilla arriba! ¡Eso hay que escondérmelo! ¡Es verdad! ¡Pero una cosa como que me lo voy a untar! ¡Como que se va a acabar el mundo! ¡Ese es uno! ¡Te da seguidillas! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Delicioso! ¡El segundo! ¡El Sushi Alcoiris de Sushi Ya! ¡Ujum! ¡Sushi Alcoiris! ¡Una locura! ¡Sushi Alcoiris de Sushi! ¡Se llama Alcoiris! ¡El Sushi! ¡De Sushi Ya! ¡De Sushi Ya! ¡Atención mi hermano Guillermo en Sushi Ya! ¡Que me manden de eso! ¡Yo quiero probarlo! ¡Yo me metí! ¡Yo me meto cuatro Sushi sentado! ¡Vesino! ¡Para el compadre! ¡Ay si! ¡Vesino Guillermo! ¡Guillermo! 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 ¡DON HOCHI! ¡¿Cómo que llama? ¡El Arcoiris de Sushi Ya! ¡Guillermo! ¡El Arcoiris de Sushi Ya! ¡Aquí es la correa que era loco! ¡Ahí mismo madre! ¡Te gusta el Sushi! ¡Ah bro! ¡Pero es de Marisa! ¡Si! ¡Tiene salmón y tuna! ¡Y King Crab! ¡Y King Crab! ¡Y eso no tiene madre! ¡Pero Mari no come salmón rosado! ¡Esta madre que nos cuenten esto! ¡Ay! ¡DON HOCHI! ¡Y el tercero! ¡El bizcocho de zanahoria! ¡Ah si! ¡El carro cake! ¡Depende de donde lo hagan! ¡Ahí! ¡Yo también si uno lo hace que me mata! ¡Yo también si uno lo hace que me mata! ¡Uno lo venden en la tinaja en Jarabacoa! ¡Y otro lo venden más! ¡Pide aquí! ¡Mmm! ¡M! ¡Y Angie Spake! ¿Quién? ¡Mapi! ¡Ahí mapi! ¡Mapi bueno! ¡De zanahoria con otros tragos! ¡Ah! ¡Claro! ¡Muy bueno! ¡Sí! ¡Las galletitas de manteca! ¡Ay! ¡Eso da seguidillas! ¡Esos da seguidillas! ¡La tortita de casabe de ajo! ¡Tortita! ¡La chiquita! ¡La chiquita! ¡La chiquita! ¡Si! ¡Yo no te había contado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Si! 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 Incluso si entro a un análisis, no muy profundo, pero con cierta veracidad, la seguidilla está hasta un acto inconsciente. ¿Cómo es que tú vas comiendo? Pues sí, entonces no. ¿Sabes que me dio seguidilla también el cream cheese que preparó Albert el otro día con la galletita? Sí, eso, eso. Yo me sube que parar de la cocina. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, tú has visto la focaccia. La focaccia. La focaccia. La focaccia. Claro, que la comimos en la cocina. No, 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 está bien. Que parecí a la grande, que son chiquitas, con un dip, por ejemplo, con un dip de espinal. Ay, de espinal. Dip, 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 dip. Guillermo de Suchi, ya, ya, mamá. Pero mire después cómo quedó ese plato. Sí, no, 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 exactamente. Dime, Yoba. Jochi, donde Miguelina venden unas palmeritas. ¡Sí! ¡Sí! Nunca saben de ahí de Miguelina. Yo cometí un error de compra. No, no fui yo, mentira. Fue Eduardo, el ingeniero de aquí, de Baquer, compró una. Tú supiste, ¿verdad? Que le devolví la funda vacía. Pero eso, pero es delicioso. Pero casi se te cayeron. Porque son como caramelizados, una cosa preciosa. No, sí, que son, por ejemplo, las cosas que son en masa de hojaldre también, suelen dar seguidillas. Ay, qué fino. Ay, sí, son ricos. Sí, las cosas que tienen masa de hojaldre suelen dar seguidillas. Pero la textura. Ya, ya. Tú sabes de aquí. Ok. Ya entiendo, Dios mío. Profesor, usted sabe qué me dio seguidillas también, que yo no lo había probado. Mira, perdón, mira. La gente sigue insistiendo en las galleticas de Turei. Esas galleticas chiquitas. La manteca terrible. La galletica de manteca. Eso no lo para nada. Que era la del chavo. ¿Eh? No, no, no. No, no. No, no. En la dieta yo la tengo, galletica de manteca, en el día de hoy, sí. Y el sushi ya. También, eso no lo hace. Señores, ahí está, cosa del país. Cosa del país. La manteca llama un caldo estrella. Ya. ¿Qué no trae? No, perdón. Ahí en el nacional. Bueno, en el de la nuña. En el de la nuña. En el de la nuña. No, perdón, perdón. En el de la Lincoln. Y en la nacional. Exacto. Ahí el que yo voy a... Ay, mamacita. Ay, mamacita. Batatas con queso. Vamos a ver. Y el pan de nace. Ay, mi madre. Ay, la galletica de mosca. Esas galleticas que tienen como una coronita. Las coronitas nos la han traído aquí. Buenísima. Esa galletica de mosca. Esa galletica de mosca. Esa galletica de mosca. Buenísima, buenísima. Dice... Cablo, nos fuimos por aquí. Atención, tú chingas. Háganle caso a Jochi. Hermano. Esta mañana me llevé una lanta. Me da seguidía el mano. ¿Qué es eso, hermano, Fede? O será el mango. El mano, dice él. El mano. No entiendo. ¿No entiendo? El mango será. ¿Será que iba a poner mango y el corrector le puso mano? Bellito, escribe bien, papá. Escribe bien, créeme bien. Claro, Jochi. Que en el Instagram mío yo tengo una cosita arriba que dice food and drinks, comidas y bebidas. Todo lo que me da, amigo, ahí lo pueden buscar en las grabaciones de history, en más destacados. Yo veo que esto hay que poner en las redes. O sea, que yo entro en tus redes y yo sea lo que entiendo. Arriba, ahí uno, ahora usted puede destacar las historias que más le gusten. Y usted lo va dividiendo. Entonces yo tengo uno que dice food and drinks, que serían comidas y bebidas preferidas. Y ahí yo lo voy colocando y usted puede encontrar los sushi del sushi y ya, alguna comida de un hotel que me encanta. ¿Qué me da seguidía? Bebidas. ¿Qué me da seguidía a mí? ¿Los supiritos chiquitos? ¿Cuáles supiritos? ¿Los supiritos chiquitos? Ay, me encantan, Dios mío. En la calle, buenas. ¿Qué me da seguidía? Buenas. El sonido del cajero. ¿Qué me da seguidía? Sí, buenas. Sí, buenas. Dime, hermano. Yo te voy a hacer esta historia, mira. Yo venía de San Francisco solo. Me paré allá a comprar chicharrones. Porco asado ahí en la entrada. Y yo compré dos libras para mi esposa y una libra para mí. ¿De chicharrón? Sí, no, de porco asado con yuca. Y yo la puse ahí en el asiento. Yo me comí la mía allá y en el camino, manejando, iba metiendo la mano y metiendo la mano y comiendo y metiendo la mano y comiendo. Cuando yo llegué a la casa nada más llegué con el plato vacío. Para que sepa, usted lo creo, usted lo creo, usted lo creo. Mi hermano, mi hermano Tito, el mejor chofer turístico que tiene la República Dominicana, mi hermano Tito, me está escribiendo y dice que el queso de hoja de nagua. Tito, cuando tomen por nagua, trae de queso. Siempre bueno. ¿Y queso te sirve de experiencia? Dice Tito, dice Tito, ay mi madre, ay mi madre, ay Tito, qué bien. Dice... A los angels de creativo. ¿Tú sabes qué da seguidilla, hoja? ¿Qué? Por ejemplo, si tú comes carne de cerdo asada, no importa, pero si tú estás pellicando el cerdo, da seguidilla. Los cueritos. Claro. ¿Sabes que los cueros son buenos? No, esperes, esperes. Los cueros son buenos. No todos. Y baratos que son, hoja. No todos. Hay cueros malos. ¿Te lo hemos probado? Hay cueros malos. Vamos por partes, vamos. ¿Te gustan los cueritos, Albert? A mí me gustan, pero hay cueros malos que, por ejemplo, los tigres como que no rasuran bien el cerdo. Ajá. Y entonces esos cueritos que... Dame un cuerito, una afaitadora. No, así no. Pero un cuerito, por ejemplo, de esos cueritos de caja china. Los totalitos. Totalitos. Los bronchi. No, pero de esos cueritos me como yo, pero eso es la caja china entera. Albert es bueno ahí, incendio. No, porque ¿sabes que es lo bueno? Deja los cueritos en la caja china, entonces tú pasas, papi, ¿qué? Y te vas, y te vas, y te vas un trago por así. Yo he durado, profesor, hasta un día entero picando cueritos. ¿Qué? Sí. ¿Yo? No, porque yo aparte de fuerza, porque yo ahora me gusté. Pero ahora mismo, a tu profesora, yo le he bajado por la dieta. Y ayer me lo estoy comiendo así por la dieta. Pero antes, profesor. ¿Cuál fue la última vez que tú te comiste un cuerito? No. No, yo me comí un cuerito bien así, que hay un ejemplo. Vamos, hace mucho. Tiene que ser hace mucho, porque tú estás ahora... Tú estás dando rodillas de la doctora allí, ¿verdad? Por la dieta. No, la dieta. La dieta escrita. Martín y el doctor del caño no me dejan comer nada de eso. Yo tengo que ir a dar rodillas. Pero mira, antes de yo conocer a esa gente, profesor, estamos hablando de... ¡Ah! ¡Aproximadamente! Yo hace como... ¡Dájame ver! Parece mucho... Cuidado con los daños que dices. Señores, yo duré mucho comiendo cueritos. Yo me paraba en control, como lo son. ¡Este! Yo me paraba en control y los tígeres me abrían. ¡Y bueno! Yo lo chupaba. Yo le lavo esos cueritos. ¡No, bueno! Yo lo chupaba, el cuerito. ¡Cochenla, tú te cásenle! Diana, a ti no te gustan los cueritos. Los cueritos son buenos, Diana. No, no, no. A mí me gusta los cueritos. No, pero son... ¿Es verdad? No, porque no son mi tipo. ¡Ah, bueno! Yo lo chupaba, yo lo chupaba. Yo era bueno chupando el cuerito. ¿Sabe que a veces se le quedaba pegado al cuerito así, como un poquito de la grasita? Y yo agarraba y como que lo chupaba y lo jalaba así. Ya, ya, ya. Oye, en la tonta y cáceres con Felipe, donde el muso, ellos pedían pierna y decían, guárdame el cuero. Exactamente. ¡Ahí! ¡Internacional! ¡Oh, chistazo! ¡Ey, mi hermano! ¡El Ballet Parking! ¡Oh, qué hora es el hijo de Cheché! ¡El hijo de Cheché! ¡Dígame, hijo de Cheché! ¿Cómo está? ¡Bien, bien! ¿Tú sabes lo que vas a hacer en Villa Mexicana que yo va a pasar todo domingo? ¡Eh! ¡Ya ha pasado una bicicleta, un pancito! Un pancito con los sobaos, con azúcar, por arriba. ¡Ay, sí! ¡El pancito sobao con azúcar! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡El pan dulce! ¡Toda la tarde con dos móviles, pero no me voy a ir ahí! ¡Ay, sí! ¡Oye, el bien me sabe! ¡El pancito! ¡El pancito sobao con azúcar! ¡Es verdad! ¡Tú sabes! Ahora, el panadero de por casa pasaba como a las 5 de la tarde. ¡Mmm! ¡Agapito se llamaba! ¡Yo lo tengo en Gloria! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hoy! ¡Hoy vendía bien me sabe! ¡Y un pan de mantequilla! ¡Tipo los moranguillos que yo compraba! ¿Te acuerdas? ¡Mmm! ¡Cuando estábamos en la nuña! ¡Y los pancitos que yo compraba, los que ustedes me los robaban! ¡Ay, sí! ¡Bueno! ¡Que tienen como una mantequilla! ¡Como una mantequilla! ¡Y eso lo dejaron de hacer! ¡No está ahí! ¡Pasa que el domicilio no funciona! ¡Mmm! ¡Para acá! ¡Para lejos! ¡Habro para la betón de aquí! ¡Bueno! ¡Como voy a llamar a Pompán! ¡Joche! ¡Ese pancito! ¡Yo llevaba 12 a mi casa y tenía que comprar 20! ¡Ay, mi madre! La gente conecta rápidamente con este programa en el mismo golpe. Dice Andrés Rodríguez. ¡Díguese, por favor! Andrés Rodríguez nos manda felicitaciones. ¡Gracias! A los locutores. Somos cuatro aquí. Que tengan carnet, Dios mío. ¡Gracias! ¿Tú sabes quién cumpleaños hoy día del locutor? ¿Quién? ¡Crispy! ¡Crispy, Crispy! ¡Con un bombazo típico! ¡Crispy! ¡Dé sintonía con nosotros y está de cumpleaños! ¡Eso! ¡Bueno, pues para mi hermano Crispy vaya nuestro saludo! ¡Y ayer, aparte de escribir hoy, Tony Pascual Pachulí! ¡Eso! ¡53! ¿Y tú sabes quién cumpleaños en el día de hoy? ¡Quién! ¡Don Roberto Salcedo! ¡Eso! ¡Don Roberto! ¡Don Roberto! ¡Qué falta nos hace Roberto! ¡Pero Roberto! ¡Augusto Guerrero cumpleaños hoy! ¡Oye! ¡Ay, sí, es verdad! ¡Augusto Guerrero! Y siempre hay una mala información. Domingo Bautista, ¿no? No, no. Siempre lo confunden. ¿Con quién? No sé, como que ponen una fecha errada, bueno. Pero para mi hermano Augusto Guerrero, para don Roberto Salcedo vaya nuestro saludo. ¡Ey! ¿Eh? Roberto mío, Roberto. ¿Pero no Roberto Ángeles, Roberto Roberto? Yo sé, ajá. ¡Padre! ¿Qué falta nos hace Roberto Salcedo? ¡Guau, guau, sí! No se lo extrañaría tanto. Dice David, dime, dice, Javi Rodríguez, que le da seguidilla el dulce de coco tierno. ¡Guau, sí! Se pierde un pote fácil, Jochi. Pues te estoy diciendo, fíjate que son comidistas. ¡Ay, sí! O sea, yo digo, o sea, mi análisis, que la comida que dan seguidilla, son comidas así, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, el sancocho como que no dan seguidilla. Jochi, y el dulce de coco tierno, tú defiendes la culpa, porque tú no dices, me di unas alturas, como que comí un pote, tú dices, me pasé con un dulcito. Sí, tiene que ser culo. Tú lo defiendes, como que no fue él, tú dices, no, no, porque no fue el chiquito. Lo pones chiquito. Sí, tú lo proteges. Tú lo proteges. No, porque yo empecé ahí, porque es con cucharitas. Exactamente. La seguidilla no da con cucharones. Es lo que te digo, es cosita como que la seguidilla es eso, o sea, es algo, por ejemplo, que tú dejes en la nevera, y tú comes, y al ratico tú vuelves. La virtud era con dulce, yo me lo unto todo de una vez. Y hablo con leche también. Bueno, ahí está, bueno. Es que a lo que no le guste, como dijo Correa Orilla. Sí, pero es de topado. Sancocho, no, porque Sancocho es... Por ejemplo, mira, Pedro Sergio Herrera me escribe y me dice, no hay cosas que den más seguidillas que los chocolaticos M&M, es verdad. La seguidilla, la seguidilla. No, para mí es Sancocho, hombre, eso no es la seguidilla. Está bien, ok, Dios mío. Oye, el otro traidor. Dice Fellito que lo que le da es el maní, ese maní, esa lata de maní. Maní, maní. ¿Y ya fue? ¿Cómo pasó? Ah, pues ya trajo de todo, Dios mío. Pero, oye, es fina. ¿Y ella cumple hoy? ¿Eh? ¿Y ella cumple hoy? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo hagan. Esa, ella cumple. Ay. Son seis y ocho. ¿Qué? ¡Aaah! ¿Usted? ¿Cómo es el lunes? ¿Voy a que te haga? ¡Aaah! ¿En el otro? 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 No, no, no. Ay, doctora, está linda. Es verdad. Señor. Ahora. ¿Qué que yo más quiero? ¿En qué me he sentido? ¡Gracias, doctora! Ya lo pedimos. ¡Otra, doctora! ¡Vá a ser sucio! ¡Digo! ¡Diga, dígale ahí! ¡Háble ahí, doctora! ¡Háble ahí, que tenés suerte suya! ¡Venga, hable ahí! ¡Háble ahí, doctora! VAMOS AQUANTAR COSAS. SIENTESE AHI, DOCTOR. DOCTOR, HABLE AHI. DOCTORA, 6-8. GANÓ EL 23, MÍRESE AHI, SALUD. NO, QUE SONTAMOS AHI. SEÑORES, 68. YO PUEDO VER LAS TIJAS DE ATI. NO, NI NADIE, NADIE, NADIE. LOS PRIMEROS QUE NO VAN A LLEGAR NINGUNA LADO. SIENTESE AQUI. SIENTESE AQUI. VENGA, VENGA. VAMOS A VER. VAMOS A VER. LA DOCTORA YAVINA MOREL, PARA PONER EN SITUACIÓN AL PAÍS, HA TRAÍDO SU BISCOCHO PORQUE ELLA CUMBLE AÑOS EL PRÓXIMO LUNES. SI, PERO YO LO TENGO QUE CELEBRAR CON LA GENTE QUE ME HAN DADO MÁS ALEGRÍA, MÁS, ES QUE NADIE SE PUEDE IMAGINAR. Y MÁS CARPETA. LO QUE ES SER PARTE, CARPETA A MI NO ME HA DADO NADIE, PORQUE YO NO SE LO AGUANTO A NADIE. OYE, RAULITO JOCHI, CARPETA DE NINGÚN TIPO. DE VERDAD, DE VERDAD. QUE SER PARTE DE NADA QUE TENGA QUE VER CON LA VIDA DE JOCHI SANTO, ES UN PRIVILEGIO, DE VERDAD QUE SÍ. ME HA TOCADO TENER QUE COMPARTIR CON SU FAMILIA SANGUINEA, CON ESTE PROGRAMA. Y YO PIENSO QUE SI HAY ALGO POR LO QUE YO DEBO DAR GRACIA EN ESTOS 68 AÑOS, JOCHI, POR HABER LLEGADO A TU VIDA Y HABERME PERMITIDO QUEDARME EN EL. QUE LO apostas NO POR LO QUE HAN MUXnov conseguido . BiERAS EL HOMBRE DE LAS RISAS NO DE LAS LAGRMAS. BIENTWICHE TAM DBOL NAS EIS MIX, Pero mi corazón frío no puede quedarse sin decirle algo a la doctora. No, no, pero que la doctora siempre me impacta con sus palabras. Lo más importante es que yo sé que son muy, pero muy sinceras, porque la doctora sí me lo ha manifestado en todos los estadios públicos y privados. Y tú sabes que tu familia es parte de mi familia. No, 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 solamente con el hecho de que usted quiera a mi papá y a mi mamá, ya usted me quiere a mí. Y lo que ellos me quieren, de verdad, de verdad, mira, hay domingos que no puedo ir y yo quisiera que tú veas como ese señor está pendiente de que yo no he llegado. O sea que realmente, Jochi, uno por tu vida... Yadira, por ejemplo, Yadira pasa un fin de semana en el nuevo año de papá y mamá. No, no, no. Y tú a papá, pero vea que ahí es Yadira. ¿Qué le ha pasado, Yadira? Ay, Dios mío. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Miren qué es lo que pasa, que este producto que ustedes han recibido por tantos años, llamado Jochi Santo, es parte de una familia, pero de una familia que ustedes no se pueden imaginar. Eso se llama armonía, cariño, respeto. Todo lo que pueda buscarse en una familia, a Jochi le tocó a través de su padre y su madre. Y de sus hermanos, que incluso el más pequeño, que es Hélder, también es un ejemplo de vida y de respeto. Así que gracias, Jochi Santo. No, no, pero gracias a ustedes, doctora, señor mío. Doctora, ¿qué me preguntan? ¿Cómo vamos a hacer el programa? No me esté hablando de preguntas. Me está hablando de preguntas. No me está en el lío, Vicodá. Y si sigue soltera, la doctora, me dice un hombre. No, 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 no. Se va a morir soltera. La vieja tampa está recogida. Ay, 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 la vieja que se pone a inventar. Está bien, doctora, por la cámara. Doctora, ingeniero, 41 años, ingeniero. La vieja que se pone de trascendía. Tienen o el bolsillo vacío o las fotos muy calientes. Pero espérate, espérate, espérate. Ay, espérate. Oigan qué expresión, por favor. Oigan qué expresión acaba de decir la doctora Yadira Morel. Que las viejas, ¿qué? Que se ponen de trascendía y descontenta. ¿Qué es lo que tienen? El bolsillo vacío o las piernas muy calientes. El bolsillo mío está súper lleno y las piernas las tengo pegadas. Doctora. Buena, chapé. Sí, señor, buen punto, chapé. Baila, ¿le gusta bailar? No, yo bailo todos los sábados y millo con los bailes. Dígame. Y a la rápara que salve el mena. Miren, entonces, Jorge, son 68. 68, doctora, pero usted está muy bien. ¿Y viste que yo soy locutora, Jorge? No, no, pero bien, la doctora es locutora, locutora, de verdad. Me interrían echar cosas y salir escuchando la publicación. Somos muy pocos los locutores en esta camina. ¿Cuántos locutores hay aquí? No, aquí no hay. Es que he movido, así va. Ahora mismo es igual. No, mentira. Dios mío, bueno, esto se calentó, la doctora Yadira Morel. Dios, ay, mi madre. Ay, 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 ay. Estamos en fiesta, vamos, vamos a bailar todo el mundo con la doctora Yadira Morel.